como estan gente de youtube estan con gombalgamer y bueno aqui les traigo una video reaccion y perdoneme por tardarme tanto casi un año se completa se atrasaron muchos eventos asi que perdoneme pero estaba totalmente ocupado con todos mis estudios saben como soy yo prefiero quedarme en ese colegio pero cuando este todo listo osea acaben en todos los estudios voy a subir al diario videos asi que bueno vamos a empezar con esta video reaccion que esto que hoy osea es viernes 10 de noviembre de 2017 y hoy 10 de la noche va a empezar la mundial bueno el peru vs nueva zelanda asi que bueno vamos bueno estaba viajando todo el la web hasta que me encuentro dentro de las noticias esto que es? es una parodia del señor de los anillos que se llama el señor de los partidos asi que bueno vamos a ver como se ve ya que vi un poco de ello asi que empecemos el señor de los partidos el señor de los partidos el señor de los partidos comunidad de los Carreros carrepechaos los son los 2 partidos asi que no podemos seguir aqui vamos muchachos que bueno permanece vas a ver pa bueno estango se soltara de la paliza jaja jaja ¿Por qué no? 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 ¿Qué risa? Es que muy bueno, está bien hecho. Paolo. ¿Es super... Si, Perú confía en nosotros. Y ahí está Perú. Mi capitán. Y la norma ha sido vencido. De Versa. ¡Viva Zelanda! Está por Perú. Quizás ha equivocado. Quizás ha equivocado. Esta noche tenemos que ganar. Vamos. ¡No! ¡No! ¡Vamos mi hermano! ¡Eh! ¿Qué? Te logramos. No, no. Pierdaste. ¿Nos llevaste al repechaje? Sí, es verdad. Ahora nosotros te llevaremos al mundial. El perú le pagó la guerra muy grave. No, el perú le pagó la guerra. Ya. ¡Qué bueno! Está bien chulo. Y es tan corto. Y he pausado en el último segundo. Bueno. Está bien hecho. O sea. No me lo esperaba. Ver todo completo. Y ver el original. Pero me encanta más. En la parte de las olas. Esta. Noche. Noche. Tenemos que ganar. Me da mucha risa. No me lo esperaba. Que fuese tan corto. Pero al igual. Está. Bien. Hecho. Bueno. Guerrero. No sabemos. No sabemos si. Bueno. Tal vez. Hay algunos que afirman. Que va a volver. Pero yo. Estoy afirmando que. 50 a 50. Puede que vuelva. O puede que no. A las mundiales. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Esta video reacción. No me lo esperaba. Y bueno. Aquí les muestro otra vez. Mi mano. Y acá. El mouse. Por si no lo recuerdan. Después de tanto tiempo. Así que. Nada. En estos momentos. Voy a estar también. Un poco ausente. Pero voy a empezar. A subir unos videos. Lo más rápido posible. Y. Lo que pueda. Dios. Espero que les haya gustado. La video reacción. Es la primera video reacción que hago. Y nos vemos. En el siguiente video. Nos vemos. No. Chao.